exhiben vídeo donde el capi pérez manosea a compañera en venga la alegría el capi protagonizó un bochornoso momento con una conductora de la alegría en redes sociales afirman que se aprovechó de una caída para tocar a su compañera el famoso capi pérez está envuelto en la polémica luego de que se realizara un clip en tiktok en el vídeo que rescataron los internautas se puede ver como el conductor en la emisión el 26 de marzo del matutino vive un famoso momento junto a su compañera de venga la alegría luz elena gonzález las imágenes que han circulado en redes sociales pueden revivir el momento en el que luz elena gonzález se balanza en el capi el peso y el impulso hacen que los dos terminen en el piso sin embargo cuando se intentan levantar la mano del conductor fue analizada y muchos aseguran que quiso manosear a su compañero esta no sería la primera polémica que el capi pérez vive en venga la alegría pues bueno la conductora a la que presuntamente manoseó el capi es luz elena gonzález en el vídeo difundido en redes sociales se pudo ver cómo es que ella se abraza sobre él luego se caen y cuando intentan levantarse la mano del comediante se fue a la perna de su compañera y un poco más arriba algunos comentaron que este incidente en venga la alegría no es más que una situación accidental y que no hubo mala intención por parte del capi sin embargo hay otros comentarios que apuntan a que el conductor quiso aprovecharse de la situación para tocar indebidamente a luz elena comentan el capi aprovechó el momento de distracción es a mano capi y yo sólo veo a un conductor aprovechando la situación fueron algunos de los comentarios que se colocaron en el vídeo este clip ya fue borrado y hasta el momento algunos de los dos no ha comentado nada al respecto lo cual puede hacernos pensar que las cosas entre ambos están bien aquí vemos la imagen donde pues bueno se agarra el capi pérez de lo que puede de lo que encuentra después de la caída y pues bueno este vídeo ya no se encuentra disponible para verlo pero pues aquí está la imagen donde vemos la mano del capi casi cerca de pues bueno fuera de lugar clarísimo en fin pues bueno aquí van un poco más cerca de las polémicas que viene de capi pérez hablan del tema de brandon peniche de que pues bueno a brandon peniche no le agradaban tan bromas que hacía el capi y pues bueno esta es una nueva polémica del capi donde involucra un manoseo pero bueno en fin recuerden que si quieren estar pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Coy nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!